Mica Mendes To the store To the front beat Roger that Él es tan bonito y cara linda Él es tan sexy, no es siempre para danzar Él es tan pura, divina Él es de un otro nivel De un jeito tan increíble Él tiene todo en lugar Pero tu apasiona sólo que se olía De cualquier manera un ten que conoce Es no de ti Escogí un buen momento cuando vi da danzar Mami De cualquier manera un ten que conoce Es no de ti Escogí un buen momento cuando vi da danzar Mami Él es tan lindo el cuerpo de un criado Él es tan dos parecido con la latina Él es tan sexual Fuera de normal Él te puta, esqueci todo Sufri de puta, fica muro Él es más, oh baby Cada vez mesmo sensación que Él es más, oh sexy Cada vez mesmo atracción que De cualquier manera un ten que conoce Es no de ti Escogí un buen momento cuando vi da danzar Mami De cualquier manera un ten que conoce Es no de ti Escogí un buen momento cuando vi da danzar Mami Botín Todo que es como a creer Botín Todo que es como a creer Botín Todo que es como a creer Botín So sexy, so sexy, so sexy, so sexy me So sexy, so sexy, so sexy, so sexy me Son sexy, son sexy, me Botín, tú, 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 tú Close Do the star Do the fly Beat Rújite Rújite